Misa de cuerpo presente, te está rezando en la iglesia Al que murió por la espalda, que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre, cuando le dijo no vayas He respetado la frente, pero te busqué la espalda Y ahí está el cuadro tendido, en el camino a aquel baile Caio en la peor emboscada, como le dijo su padre Cuando llevaron el cuerpo, su madre dijo al momento Deje el beso raro dormido, y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron, que es su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo, y se fue desobediente También dicen que los ojos, ya que el cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas, como si él descubriera vivo Dicen que con su pistola, los antiguo muchas pereces Luego la llenó de sangre, y juró, venga su muerte Con razón que era valiente, en el suelo a su madre Ella no tenía rabo y canto, solo se puso a cruzar ¡Gracias! ¡Gracias!